Dirigimos este curso a cualquier persona con conocimientos técnicos o empresariales que desee formarse en el mundo de la calidad de forma rápida y práctica. Nos centramos en lo importante. Nuestro objetivo es trasladarte los conocimientos de la norma ISO 9001 y las técnicas de auditoría de forma directa, clara y sencilla, centrándonos en la experiencia adquirida por nuestro equipo de auditores durante toda su trayectoria profesional. La auditoría interna de sistemas de gestión es una herramienta utilizada en todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas, administraciones públicas, ONGs y en todo los sectores. Los profesionales que tengan la capacitación como auditores podrán optar a formar parte de los departamentos de calidad, medioambiente y seguridad y salud en todo tipo de organizaciones, abriéndose un importante abanico de opciones laborales que no se restringen a un único sector o profesión. Aprenderás a interpretar la norma ISO 9001 con ejemplos de diferentes sectores. Planificarás una auditoría a través de un caso práctico. Aprenderás qué preguntas realizar y qué pistas de auditoría seguir. Finalmente, serás capaz de escribir un informe profesional de auditoría. Nuestros cursos online te permiten aprender desde cualquier lugar y en cualquier horario, mediante explicaciones claras y esquemáticas de los contenidos fundamentales. Realizando continuas evaluaciones de lo que has aprendido, realizando trabajos que enviarás a tu tutor. Viendo representaciones de situaciones reales de auditoría sobre las que tendrás que sacar conclusiones, con feedbacks continuos con tu tutor que responderá a todas las preguntas y te acompañará en tu formación. Comprenderás lo que significa la auditoría de manera visual, a través de un caso práctico de auditoría con el que tendrás que interactuar continuamente. Obtendrás un certificado si superas la prueba de evaluación que te acredita como auditor interno de sistemas de gestión de la calidad según ISO 9001. El certificado será emitido por la Escuela de Excelencia del Grupo EBV y avalado por la Agencia de Certificación de Calidad y Medio Ambiente, organismo de certificación acreditado por ENAR. El curso cumple con todos los requisitos de la norma ISO 19011-2011 sobre las competencias de los auditores internos de sistemas de gestión y, por tanto, es válido para acreditar tu capacidad de realizar auditorías internas en cualquier organización. Apúntate a ser un profesional excelente. La Escuela de Excelencia te ayudará en tu desarrollo profesional.